Les saluda Daniel Betancur, conocido en el mundo de las carreras como la Iguana Runa. Este video es para resaltar la importancia que tiene para los organizadores el inicio o la salida en las carreras o en los eventos deportivos. Bien importante que se cumplan estos parámetros porque muchas veces los participantes tienen que marcharse antes del evento ya que dependen de la salida de un vuelo o un pasaje terrestre o inclusive la colita que haya alguien ofrecido para llegar a su destino. Quiero hacer énfasis también de que cuando vayamos a la montaña, al parque, algún evento deportivo, algún espacio natural, no arrojemos basura, no arrojemos desperdicios. Cuidemos y respetemos el planeta, seamos responsables, luchemos para tener un punto más verde. Esta es una recomendación de Zona Adrenalina Club e Iguana Runa. Dios les bendiga grandemente.